Top 3 mejores hoteles en Connecticut El pequeño estado de Connecticut, ubicado al norte de New York, se caracteriza por sus modernas ciudades, sus arboladas colinas y bellas playas de arena que dan al océano Atlántico, específicamente al estrecho de Long Island. Considerado una de las 13 colonias originales, aquí también podrás visitar lugares históricos donde se libraron batallas por la independencia y, por supuesto, otra gran cantidad de atractivos, entre ellos la mundialmente conocida Universidad de Jalit. Así que si estás pensando en pasar unos días en este atractivo estado del noreste de los Estados Unidos, te sugiero que sigas viendo este video porque te presentaremos el Top 3 de los mejores hoteles de Connecticut para que disfrutes de una estadía increíble. Número 1. Delemar Southport Caracterizado por un servicio elevado y un espíritu artístico, Delemar Southport es un hotel de excelencia ubicado en Nueva Inglaterra, rodeado de muebles finos hechos a mano, detalles decorativos únicos y sorprendentes toques de arte a cada paso. Solo al entrar sentirás al instante que estás experimentando algo especial. Las amenidades y servicios bien pensados junto con el tamaño íntimo del hotel le permiten invitar a cada huésped a disfrutar de una experiencia única y personalizada. Las habitaciones de una elegancia máxima ofrecen Wi-Fi gratis, TV de pantalla plana y servicio vespertino. Las habitaciones mejoradas incluyen cocina integrada y área de visitas, en tanto que las suites tienen una, dos o tres habitaciones, cocina completa y lavadora y secadora. Las ventajas gratuitas incluyen bebidas al momento del ingreso, transporte local y servicio de estacionamiento, alquiler de bicicletas en temporada, desayuno buffet y gimnasio. Además podrás disfrutar de un servicio de spa completo para relajarte y del exquisito servicio del restaurante Artisan. Delemar Southport Hotel se encuentra en 275 All Post RT a tan solo 1.8 kilómetros de la playa de Southport y 3.5 kilómetros de la playa de Sasko Heil. Número 2 Hotel Delamar Greenwich Harbor Otro de los hoteles Delamar se encuentra en el puerto de Greenwich, una propiedad que resulta en un tesoro arquitectónico en medio del pintoresco paseo marítimo, lo que le da las características de un hotel icónico. Una joya local de espacios impecables y experiencias únicas, te sentirás como en tu propia casa en cualquiera de las 82 habitaciones con estación de conexión para iPod y mini bar. Las camas cuentan con colchones con una capa de acolchado adicional, adredón de plumas y ropa de cama de alta calidad para descansar plácidamente. Para los momentos de ocio tienes un televisor con canales premium y conexión a internet por cable y wifi gratis. El baño privado con ducha y bañera combinadas está provisto de bañera profunda y cabezal de ducha tipo lluvia. Y por supuesto, es un hotel de primera categoría, no puede faltar desayuno continental, gimnasio y spa, restaurante francés con vista al mar, cruceros en bote durante la temporada, préstamos de bicicletas, centro de negocios y servicio de limosina. Delamar Greenwich Harbor se encuentra en 500 Standboot RD en el límite del puerto de Greenwich a solo 200 metros de Museo Bruce de las Artes y las Ciencias y el muelle de ferries de Greenwich. Número 3 de Scraton Seahorse Ain Ubicado en la casa del renacimiento griego de 1833 de Sereno Scraton en el corazón del pueblo de Madison en la costa de Connecticut. Este maravilloso hotel inaugurado en enero del 2006 está cerca de playas espectaculares, encantadoras boutique, elegantes restaurantes y tiendas holless. Scraton Seahorse Ain ofrece a sus huéspedes la comodidad de lujosas habitaciones recién decoradas junto con el encanto y el ambiente de una casa histórica de Nueva Inglaterra. Cada una de sus siete habitaciones cuenta con baño privado, televisión por cable, calefacción y aire acondicionado de última generación, así como acceso a internet. Tres de ellas cuentan con jacuzzi, mientras que la suite de lujo en el primer piso incluye una encantadora chimenea además de un jacuzzi con ducha de lluvia. La encantadora posada de Scraton Seahorse Ain, ganadora en la categoría Beat & Brick Fat, más cómoda del periódico Shoreline 2007 y mejor Beat & Brian Fack por la encuesta de lectores de New Haven Advocate 2008. Se encuentra en 818 Boston Post RD Madison a 4 kilómetros del parque estatal Hammond Asset Beach. Si buscas otras alternativas hoteleras para hospedarte en Connecticut, te invitamos a que ingreses en el siguiente enlace donde encontrarás una gran variedad de hoteles al mejor precio.